Seguramente usted ha escuchado en los últimos meses la palabra comorbilidad, un término muy utilizado ahora con la aplicación de vacunas anti-COVID a los adolescentes. La comorbilidad, de acuerdo al Glosario de Enfermedades de la Sociedad Española de Medicina Interna es la presencia y coexistencia de dos o más enfermedades crónicas dentro de una misma persona, es decir, tener padecimientos y enfermedades como cardiovascular, renal crónica, respiratoria crónica, hepática crónica, diabetes, cánceres con inmunosuprisión directa, hipertensión, entre otras. La Secretaría de Salud describe que los adolescentes que padecen de alguna comorbilidad son más vulnerables al contagio de COVID-19, lo que podría provocar terapia intensiva, asistencia de ventilación mecánica y complicaciones aún mayores. Mi nombre es Jimena Aquino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.